Quiero recorrer tu cuerpo, sentirte en la oscuridad, yeah No olvido tus movimientos cuando me pedías más En la oscuridad, ey Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad, yeah Te voy a hacer esa cosita que te pone mal En la oscuridad, ey Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad, yeah Te voy a hacer esa cosita que te pone mal Te voy a hacer, dale que te voy a enloquecer Uno, dos, tres, mami, tú eres mi mujer Y si te gusta, a mí sí que me gusta Pues nos vamos rápido, también nos vamos a jugar Y dale lento, menea tu cuerpo Quiero ver esa chapa, toaje movimiento Brilla mi cubana, la Dolce Gabbana El coquillo privado, esperándome en la sala Quiero recorrer tu cuerpo, sentirte en la oscuridad, yeah No olvido tus movimientos cuando me pedías más En la oscuridad, ey Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad, yeah Te voy a hacer esa cosita que te pone mal En la oscuridad, ey Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad, yeah Te voy a hacer esa cosita que te pone mal Esa cosa bien sabrosa Me pone lento, me pone tenso Despierta mi instinto animal Te voy a devorar con telita, bebé Que ahora te voy a hacer Mírame, lúcete, vamos otra vez Súbete, bájate, trépate otra vez Mírame, lúcete, vamos otra vez Súbete, bájate, trépate otra vez Quiero recorrer tu cuerpo Sentirte en la oscuridad No olvido tus movimientos cuando me pedías más En la oscuridad Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad Te voy a hacer esa cosita que te pone mal En la oscuridad Te voy a hacer una cosita que te gusta más En la oscuridad Te voy a hacer esa cosita que te pone mal Mírame, lúcete, vamos otra vez Súbete, bájate, trépate otra vez Mírame, lúcete, vamos otra vez Súbete, bájate, trépate otra vez Súbete, bájate, trépate otra vez Mírame, lúcete, también Mírame, lúcete, dímelo Joss man Joss man life Regmoi, lúcete, bájate, trépate otra vez Tito Mírame, lúcete, bájate, trépate otra vez Mírame, lúcete, típete, bájate, lúcete, bájate, trépate otra vez